mi clan favorito de vanguardes o de colting tank pero en esta ocasión como tú has dado la oportunidad de hablar sobre un arquetipo de yuji me he decidido por mis preciados zombies porque los zombies a mí siempre me ha encantado lo escalofriante y cosas de ese estilo en especial los vampiros de antes sangrientos misteriosos malvados unos genios del terror pero este gusto no es solo mío sino los de mi padre con él veía películas de horror desde que tengo memoria y nunca me dieron miedo esas criaturas los zombies de hecho yo me convertí en un amante de las cosas terroríficas y creí pastas de hecho mis primeras cartas de yuji yo recibí un deck zombie y dentro de él encontré a mi zombie favorito que es lore vampiro bueno los zombies me encantan porque me interesa saber qué hay después de que uno muere es asesinado le pasa algo sobre todo porque cuando tenía 8 años mi padre murió quizá no sepa mucho de la vida porque soy muy joven yo en lo personal no soy muy sociable en especial porque no sé tengo algunos problemas y no me interesan las estupidoces que hacen los chavos dice que buena onda yo sigo jugando cartas sé que es infantil pero es mi gusto yo he aprendido más de duelistas que apenas conozco que de personas que frecuento yo pienso que los zombies son muy geniales porque son escalofriantes y son criaturas que aunque muera no tienen más de una oportunidad para seguir acechando además que yo los veo como el perfecto ejemplo de cazadores sangre fría quizá sean muy débiles como yo a veces pienso pero en grupo puede ser los más fuerte que exista ni el mismísimo chug noris les daría la espalda y es por eso que yo amo a los zombies aunque ellos no me amenan bueno eso ha sido todo te felicito ya y vendrí por tus 73 suscriptores digo 73 porque yo fui el 73 carita subnormal y perdóname si me salí un poco del tema quizá no lo parezca pero los zombies son muy importantes para mí yo soy muy alegre un ejemplo mi nombre pero es que el terror es un pasatiempo espero que lo hayas disfrutado ya y de mí espero que tengas éxito en tus siguientes proyecto mis mejores deseos gracias por hacer este concurso yo quiero escuchar la opinión de las demás personas ahí no olvidaba stand up vanguard xd